hola guys welcome to this unit 7 bienvenidos esta unidad número 7 que se llama my day my day ok let's begin lesson number one it's the time acerca del tiempo let's listen to the audio vamos a escuchar el audio para ver en cada uno de estos de estos picture cards de estas tarjetas que ahora es por ejemplo número uno one o'clock one fifteen one thirty one forty five and two o'clock so after después de que nosotros ya vimos los números en la lección número seis una unidad perdón número seis después de que ya los vimos podemos ahora practicarlos y donde lo vemos en mayormente donde lo podemos practicar en el tiempo verdad al momento de decir la hora la hora so let's go let's see and let's listen listen to the audio page sixty-four unit seven my day lesson one time time a listen point and say okay one one o'clock one o'clock two one fifteen three three one thirty one thirty one thirty four one forty-five one forty-five five two o'clock two o'clock two o'clock two o'clock so vemos chicos como vamos practicando los números es que ahora va a decir a qué hora son so let's turn to another area page sixty-four b listen and number b listen and number one one let's play a game uh one o'clock it's this clock it's a red clock good okay two two fifteen two fifteen I can see that clock it's the flower clock it's a flower that's right one fifty uno y cuarto three three now ready three forty-five look it's the car clock it's the car clock yes four four what about this one nine thirty nine thirty it's that big purple and yellow clock okay five purple eleven o'clock eleven o'clock the bear the bear the bear the bear what about six o'clock six o'clock it's that clock the triangle yes okay okay como podemos escuchar como podemos escuchar chicos recuerden que es uno de los sentidos dicen listen to the audio escuchar el audio vimos que quien le dice vamos a jugar un juego verdad let's see one o'clock let's see one o'clock y el chico dice oh it's this one the big red the big clock el reloj grande verdad the big red clock el reloj grande number two la chica dice okay one fifteen un cuarto is the flower the flower clock the car clark number three the car clark the clear clark the triangle clark yeah the big one the big one the yellow one purple que este que es amarillo y morado ok chicos de esa manera nosotros vamos practicando el los números al momento de que decimos la hora que chicos aquí viene otra vez un cuadro de gramática de como decirlo en la manera de preguntarlo o afirmarlo en la manera correcta so iris ok vamos a ver aquí atención aquí chicos que ahora si estamos usando el it verdad ahorita si it representa lo que es una cosa verdad en este caso es un reloj todos estos son relojes por eso se habla de it y le corresponde el igual que el he recuerden que el he y el she verdad le corresponde el it it one o'clock it is one fifty por ejemplo en este es when a clap this is la una o'clock quiere decir en punto exactamente one fifteen una quince one fifteen ok the third one one thirty una treinta una y media but we go to the audio vamos a al audio mejor vamos a escucharlo page sixty five si escuchan la pronunciación aquí chicos say then practice it's one o'clock it's one o'clock it's one fifteen it's one fifteen it's it is it is one it's one o'clock two it's one it's one three it's one thirty one thirty four one forty five forty five five it's two o'clock it's two o'clock ok you can repeat guys ustedes pueden repetirlo one o'clock one fifteen one thirty one forty five and two o'clock si basically it's it's way básicamente de esa manera le di what time is cuando cuando uno pregunta la hora la hora chicos la forma en la que la hace es w equation what time is it qué hora es a qué hora son que vendría haciendo lo mismo what time is it qué tiempo es o a qué hora son qué hora es it's one o'clock it's one fifteen ok let's go to the area aquí vamos a practicar bastante los números page sixty five D listen ask and answer then practice what time is it it's one o'clock what time is it it's one fifteen one what time is it it's one o'clock one o'clock two what time is it it's six fifteen six fifteen three what time is it it's four thirty four thirty cuatro treinta four what time is it four forty five five what time is it it's three o'clock three o'clock six six what time is it it's ten thirty ten thirty ok chicos so if you are in your living room si estas en la sala o in your bedroom o en tu cuarto tal vez tengas por ahí un reloj so what time is it puedes decirme ahorita a qué hora son what time is it so let me tell you déjame decirte it's three fifty one fifty one tres cincuenta y uno ok what time is ok do it again can you repeat please puedo decirlo de nuevo what time is it eso es so así lo practicamos chicos se me ocurre bueno ahorita un proyecto que pueden hacerlo un reloj recortar y hacer un reloj mover las manecillas y podremos decir ahora eso es algo con lo que lo podemos estar practicando de manera muy sencilla y efectiva ok let it look at the point answer what time is it it is eleven o'clock with time is it now drive a cloud until your friend ok aquí lo tenemos ya ven chicos drive a cloud dibujen ahorita en su cuaderno en su cuaderno en alguna hoja que tengan pueden hacer un recorte ya lo pueden hacer físico si no lo quieren solamente dibujar pueden hacer recortar un cartón hacerlo poner los números poner una flechita sin marcar la hora así y compartir no lo podemos compartir ahorita en clase o en su casa o con algún amigo así así chicos so we're by you workbook vamos a ver que hay por aquí en su en su libro de trabajo ok time circle que circule esto recuerden que eso lo tienen que hacer chicos les ayudaré un poco solamente pero ustedes lo tienen que hacer en casa para presentarlo y poder checarlo verdad que estén en lo correcto circun y así van haciendo checando la hora drown dibuja aquí en vez de vamos a dibujar aquí las manecillas por ejemplo si son las doce o la una en punto de esta manera verdad ok vamos a hacerlo en esto y aquí vamos a escribir la hora por 3430 verdad ok así find and write listo acá ok aquí tenemos que escribirlo ya creo que fácil decir for you guys it's easy for you creo que es fácil para decir 1030 aquí es donde vamos a practicar la escritura de los numbers de los números verdad todo aquí que sí esto qué fácil ok son vamos ahorita a la pasar a la siguiente lección lección número 2 about meals acerca de las comidas verdad ok about the about the meals acerca de las comidas so ok guys letter a let's listen to the audio vamos a explicar el audio y no olviden again chicos don't forget again no olviden otra vez aquí tomar una anotación sobre el significado break fast que es desayuno lunch que es como almuerzo snack bocadillo y dinner una cena así ahorita lo hacemos un poco más lento ahorita solamente trato de explicar cuál es su significado sí perfecto ok let's go vamos a escuchar chicos page 66 lesson 2 meals a listen point and say and say one breakfast breakfast two lunch three snack snack four dinner for a dinner sí chicos bueno aquí en la letra b there have been listen and answer in practice tenemos un cuadro dramático el que para completar lo de las carnes cuando o a qué hora nosotros desayunamos o nosotros comemos o cenamos o tomamos bocadillo tenemos que preguntar hacer la pregunta con una pregunta wh que regularmente o casi siempre es when cuando do you eat breakfast sería cuando pero refiriéndonos al tiempo when porque también podría ser que día no pero es what time or what time do you eat o que ahora tú comes but basically básicamente siempre es when do you eat breakfast cuando tomas cuando comes tú o el desayuno a qué hora solo tenemos que marcar un tiempo esta es la pregunta do you están hablando si fuera he or she por ejemplo when das he recuerden ese chico when das he o when das she cuando ella come breakfast si entonces ya para responder si fuera ella she eats recuerden que le agregan la la she eats breakfast acción no club y si y al igual si se está hablando de el de la tercera persona de el de he significa el he eats de igual manera he eats breakfast acero aquí estoy hablando en primera persona i eat breakfast acero acero o'clock ok so solo para que tomamos en cuenta esa notación y vamos ahorita el audio para tratar de resolverlo page sixty sixty six b listen ask and answer then practice when do you eat breakfast i eat breakfast at seven o'clock when do you eat breakfast we eat breakfast at seven o'clock ok a snack a snack one when do you eat breakfast i eat breakfast at seven o'clock seven o'clock two when do you eat lunch we eat lunch at twelve o'clock twelve o'clock three when do you eat a snack i eat a snack at three thirty three thirty three four four when do you eat dinner we eat dinner at seven fifteen ok aquí nos dicen el ejercicio aparte de identificar a qué hora lo hacen también es de comprender chicos a qué hora no más o menos uno regularmente toma estos desayunos o bocadillos por ejemplo in the morning en la mañana he eats breakfast at seven o'clock desayuna a las siete de la mañana vean aquí es importante también ver la hora seven o'clock en la mañana si en la número dos cuando a qué hora when do you eat lunch a qué hora tomas el lunch o almorzas que vendría siendo almorzar sería a las doce en punto ok y la número tres a la hora de tomar un bocadillo a qué horas lo hacen vean aquí es clave el tiempo en el que está so it's in the after en la tarde three thirty three thirty a las tres y media si a snack es como un bocadillo y el nombre ford a qué horas when do you eat dinner a qué horas tomas la cena ya es cuando vean aquí el tiempo que es in the evening ya más tarde ya que se va oscureciendo y metiendo el sol es cuando probablemente probablemente esté cenando verdad so hay que poner atención en también en los tiempos si es in the morning the afternoon the evening si the afternoon aquí casi es mediodía cuando tomas el almuerzo ok guys so let's move on to let it see y ok aquí está lo que les decía mira otro cuadro gramática anoten un clic en su cuaderno chicos clic anoten en su cuaderno because aquí nos está hablando de when that's here lo que les venía diciendo when that's here it prepare aquí se le omite la letra del f you take out the letter f se le quita la f porque ya lo estamos usando ya con el auxiliar si y aquí it aquí como es de manera afirmativa aquí es de manera afirmativa si se le agrega porque no tiene una auxiliar que la auxiliar como lo menciono aquí está cuando es pregunta recuerden que la auxiliar le corresponde das a he y das a she y también a it si chicos ok solamente para que no se les pase pueden regresar el video para que lo vayan vayan tomando anotaciones o vayan comprendiéndolo un poco más más lento verdad mientras ustedes hacen alguna actividad o están en casa o están en cualquier lugar ok chicos o vamos a escuchar el audio listen ask and answer then practice page 67 see listen ask and answer then practice when does he eat breakfast he eats breakfast at 7 o'clock when does she eat breakfast she eats breakfast at 7 o'clock ok one when does he eat breakfast he eats breakfast at 7 o'clock two two when does he eat lunch He eats lunch at 12.30 3 When does he eat a snack? He eats a snack at 4.15 4 When does he eat dinner? He eats dinner at 7.45 5 When does she eat breakfast? She eats breakfast at 7 o'clock 6 When does she eat breakfast? When does she eat lunch? Lunch She eats lunch at 12.45 7 When does she eat a snack? When does she eat a snack? She eats a snack at 4.30 She eats snack at 4.30 When does she eat dinner? She eats dinner at 6.15 She eats dinner at 6.15 Ella toma la cena a las 6.15, ¿verdad? Ok, chicos, I hope you got it. Espero que lo hayan comprendido. So, let's move on. On the letter T. Vamos a movernos. We are singing. Ok, vamos a pararnos, chicos. Y vamos a cantar. Sing with me, ok? Let's go. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 7.15. I like eggs and juice. When do you eat lunch? I eat lunch at 1 o'clock. I like soup and salad. When do you eat dinner? I eat dinner at 6.45. French fries and spaghetti. When do you eat breakfast? She eats breakfast at 7.15. She likes eggs and juice. Ok, this song is slow, guys. When does she eat lunch? She eats lunch at 1 o'clock. She likes soup and salad. When does she eat dinner? She eats dinner at 6.45. French fries and spaghetti. Spaghetti. Ok. Alright. Ok, I like too much the sound. It's so much of the song. Ok, let's move on to let it eat. Thank you, guys. I like. When do you eat breakfast? At this time, mire. When, 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 when do you eat breakfast? I eat breakfast at 7.15. I like eggs and juice. Recuerda. Recuerda. About the meals. Ok. Salad. Spaghetti. Soup. Eggs. Juice. For a game. Free fries. I like soup and salad. So. Basically. Let eat. What about you and your partner? Ok. Acerca de ti y tu compañero. Ok. Déjame te pregunto. When do you eat lunch? Lunch. A qué hora? Tú tomas el almuerzo. I eat lunch at 1 o'clock. Por ejemplo, chicos. I eat lunch at 1 o'clock. En lo personal. I eat lunch at any time. A mí. Casi a cualquier hora. I don't have time to eat lunch. No tengo casi tiempo. O horario fijo. Para tomar un lunch. Por ejemplo, ¿no? Regularmente. I eat lunch. Add. Let's eat. I eat lunch at 11 o'clock. Por ejemplo, a las 11 o'clock. Más o'clock. Yo estoy tomando el lunch. So. What about you? Ok. Platiquen con su compañero. Con alguien que esté por ahí cerca de ustedes. A qué hora ellos se... After they wake up. Entonces, a qué hora después de que se levantan. They take their breakfast. Ellos toman su desayuno. And then the lunch. And then the snack. And then the dinner. A qué hora, ¿verdad? So. De esa manera estaríamos practicando los números. Ok. So. Vamos a pasar, chicos, a la siguiente lección. Recuerden aquí de meals, breakfast, lunch, snack and dinner. Vamos a pasar a la lección número 3. Aquí abarcamos 1 y 2 nada más, chicos. Lo que les he venido comentando en la división de los vidos. Hasta aquí se abarca la primera lección 1 y 2 de la unidad. De la unidad 7. It's a by unit 7. De la unidad número 7. Y... Hasta aquí podemos pausar. If you want to pause the video. Pueden pausar el video. Y continuar la siguiente clase. Ok. Yo lo voy a transmitir ahorita mismo. Me voy a pasar a la lección número 3. Y hacer un repaso, un check-up. Yendo... Regresando, ¿no? ¿Viví? Yendo go back to the unit 7. Yendo hacia atrás de la unidad número 7. Para recordarlo. Por ejemplo, aquí está. Lesson 1. El tiempo. Ajá. Escribirlo aquí básicamente en el tiempo. Es... Eh... Saber los números. Eh... Ver a qué horas son. Este... Este... Al momento de nosotros tener un horario. Ya las mías. Las comidas. A qué horas. Si es en la mañana. En la tarde. En la noche. A mediodía. ¿Sí? Ya nos marca un tiempo en el cual nosotros. Hacemos nuestras actividades. Nos despertamos. Tomamos nuestro desayuno. Nuestro almuerzo. Y... Nosotros... Nosotros hacemos nuestras actividades. So, let's go to lesson number 3. Aquí. Eh... Lo menciono otra vez chicos. Se divide el video. En dos partes. Ok. Let me continue the video. So, welcome again. To the lesson 3. From the unit 7. De la unidad número 7. Ok. Let's begin guys. Vamos aquí. A escuchar. A ver el video. Sobre esta. Historia. ¿Sí? Tengo que hablar de picture. Then listen number 3. Vamos a ver. Hablar un poco de las. De las imágenes. Ok. Let's play that. Fíjense a la hora que es. Aquí podemos ver. Una clave. We can see here. Clear. Una clave. Ya ven que es casi. It's almost. Ya casi en la noche. ¿Verdad? Let's play that. ¿Qué le dice ese papá? Y el Seiko Club. Son las 8. Un punto. El Sun for Pair. Es hora de ir a la cama. Pero aquí el chico todavía tiene. El chico todavía tiene. Mucha energía. So remember. Remember. The unit. ¿Recuerdan la unidad? The home we feel. Los sentimientos. So he feels energetic. Como el enérgico se siente él. Ok. It's 8 o'clock. Son las 8 en punto. Así que su papá le dice. Eso va a ir a la cama. Y Mike dice. Ok. Lo siento. Dice Mike. Mike. It's 11 o'clock. Le dice el papá. It's 11 o'clock. Ya son las 11. Ya es. El fútbol. Incluida la cama. Y todavía no se duerme. Está jugando. Miren. Soledad. Good night. Buenas noches. Porque ya es hora de. Dorme. ¿Sí? Ok. Aquí vamos practicando. Los números. Y el siguiente día. The next day. In classroom. Mike is sleeping. Mike está durmiendo. Because. She. Perdón. He is sleeping. In classroom. Porque se durmió. Tarde. He is asleep late. Se durmió tarde. Ok. And. Finally. Let's play Mike. Ok. Son las 7 ya de la tarde. Pero su papá le dice. Vamos a jugar. Let's play Mike. Mike dice. I'm tired. Good night. I don't want to play. Me quiero jugar. ¿Ve? So the body here guys. Is be healthy. Be healthy. Healthy is. About. Saludable. ¿Sí? Que tal vez. Que coma uno también. Saludablemente. Que coma uno. Buenas cosas. Como frites. Como comidas. ¿Sí? Comidas de frutas. Lo que es comer. Healthy. Frites. Frutas. And. Best of. Vegetales. ¿Sí? También carne. Claro. Pero. Llevar una comida sana. Be healthy. Is the value. ¿Sí? O sea. También habla de dormirnos temprano. Para poder al siguiente día estar con energía. ¿Sí chicos? Eso. De. Básicamente. Este es de lo que trata la historia. Lo cual. Nos. Nos sitúa nosotros chicos. En la vida. Diaria. De que es lo que. Tenemos que hacer. ¿Sí? Para llevar una vida equilibrada. Ok. Let's go. Tune audio. Vamos a echar el audio. Ok. Here we go. Let's see the video. I like better the video. No es mejor el video. So. Let's play dad. It's eight o'clock. It's time for bed. Mike. It's eleven o'clock. Sorry dad. Good night. Mike? Mike. Let's play Mike. I'm tired. Good night dad. Ok. So ya vimos aquí. Chicos. La historia. Ahora vamos aquí. Aler B. Vamos a rectificar con otra audio. En la secuencia. De la misma historia. Así. Ver. Cuál. Si está bien. Por aquí. Number one. Let's do that. X. Or check mark. Dependiendo la que sí. Sea la correcta. Ok. Let's do it. Page 69. B. Listen and circle check or X. One. Let's play dad. Two. It's time for bed. Two. Three. Good night. Four. I'm tired. Eso no corresponde, ¿verdad? Más bien, él quiere decir aquí, let's play. Ok. So. That's it, guys. Wake up. What time is it? It's time for school. Wake up. It's 7.30. It's time for school. Good night. What time is it? It's time for bed. Good night. It's night. You think it's time for bed. What time is it? Let's sing. Vamos a campanita. Wake up. What time is it? It's time for school. Wake up. It's 7.30. It's time for school. Wake up. What time is it? It's time for school. Wake up. It's 7.30. It's 7.30. It's time for school. That's it, guys. Hands up. Good night. What time is it? It's time for bed. Good night. It's 9.15. It's time for bed. Good night. What time is it? It's time for bed. Good night. It's 9.15. It's time for bed. Good night. That was fun, guys. Fue divertido. Let's do. Let's do the night. Ok. Aquí, chicos. Vamos a ver. These three pictures. I interpret it. What time is it? It's 8.00. It's time for bed. Son las 8.00 en punto. Solo abrir la cama. Sí. Porque es tarde. Number two. Dinner. Ok. What time is it? It's 7 o'clock. So. Let's eat dinner. Vamos a comer. A comer la cena, ¿verdad? Ok. And number three. What time is it? It is 8.30. It's time for school. Let's listen to the audio. Page 69. D. Listen and say. Then act. 1. When? What time is it? It's 8 o'clock. It's time for bed. Two. Two. What time is it? What time is it? It's 7 o'clock. It's time for dinner. It's time for dinner. Three. Three. What time is it? It's 8.30. It's time for school. Ok. Do you see guys? ¿Puyeron observar? Do you hear? ¿Puyeron escuchar? Look at 8 and what is Mike doing at 11 o'clock? Ok. Vamos a la. ¿Qué está haciendo Mike at 11 o'clock? Look at 8. At 11 o'clock. ¿Qué está haciendo Mike at 11 o'clock? Aquí se mira a la función punto. ¿Qué está haciendo Mike? He is playing. ¿Ven? Él aún está jugando. He is not sleeping. He isn't. Or he is not sleeping. Él está durmiendo. He isn't sleeping yet. Él no está durmiendo todavía. Ok, chicos. So. Let's go. Let's move on to. Ok. Let's go. ¿Cómo van aquí? En su. Workbook. Ok. I think it's fácil aquí, chicos. Miren. Aquí tienen que ver otra vez. Ver el tiempo. La hora en la que ves. Aquí de la misma manera. Relacionar much. Much la que corresponda aquí. Number one. Two. O three. La que ustedes vayan. Viendo que es la correcta. Dependiendo la. Secuencia. De la. La numeración. Los pasos. ¿Verdad? La forma que están actuando aquí. En la letra C. Aquí venimos a practicar más. Lo que es el. It's or it's seven o'clock. Por ejemplo. It's seven o'clock. It's time for breakfast. It's eight thirty. It's eight thirty. It's time for school. Aquí lo dice. ¿Sí? Aquí vamos practicando más. Recuerden tener a la mano sus. Números. Los números que. Que repasamos en la unidad anterior. Para que los vayan escribiendo. Let's go. Let's continue guys. With. Lesson. Four. Right guys. We are almost finished. Lesson four. This unit seven. Estamos a punto de terminar esta unidad número siete chicos. So let's watch the video. Vamos a ver el video para ir complementando ya lo que hasta el momento llevamos en unidades. Estamos de acuerdo guys. Lo vamos a hacerlo de esta manera. Ok. Listen guys. We are going to answer together. Vamos a hacerlo con tú. This is the Mena family's house. It's quiet. The family is asleep. Mom wakes up first. When does she wake up? When does she wake up? She wakes up at 6.15. 6.15. She goes to work at 7 o'clock. Dad, Amelia, and Joe wake up later. When do they wake up? They wake up at 7.30. They eat breakfast at 7.45. They go to school at 8.30. Their daily routine is different on the weekend. They eat breakfast at 10 o'clock. They eat breakfast at 10. They go to grandmother and grandfather's house for lunch. When do they eat lunch? They eat lunch at 2 o'clock in the afternoon. They eat lunch at 2 o'clock in the afternoon. Every day, they eat dinner at 7.15. Then, Amelia and Joe play games. Then, they go to bed at 9 o'clock. When do you go to bed? When do they eat dinner? When do they eat dinner? When do they eat? When do they eat dinner at 11 o'clock in the weekend? When do they eat lunch at 11 o'clock in the afternoon. They eat lunch at 7 o'clock in the afternoon. They eat sentence at 8 o'clock. This is a summer, which means that makes a Ü grounds Sleep회. Ahorita lo vamos a probar con el video. Que acabamos de ver chicos. de que tratan estas rutinas porque las rutinas como lo ven en el video a veces no son las mismas en fin de semana, sábado y domingo que durante los días de la semana los 5 días de la semana ok, entonces vamos a ver de daily routines unas rutinas que aparecen aquí 4 rutinas 4 rutinas que regularmente nosotros siempre hacemos ok, una de ellas es wake up nosotros siempre nos despertamos ok, number 2 casi siempre vamos a la escuela go to school 3, come home, regresamos a casa y la cuarta, go to bed ok, go to bed let's listen page 70 lesson 4 daily routine B listen point and say number 1 wake up wake up 2 go to school go to school 3 3 come home come home 4 4 go to bed go to bed ok ok we we have here time 9 pero tenemos una línea en el tiempo chicos donde nos citamos primero nos despertamos then we got to school and then we come back home regresamos de revés a casa and then finally we go to bed nosotros vamos a la cama si ok estos dibujos ok en la letra C the letter C nos ayudan fíjense nos ayudan mucho a identificar la hora en la que nosotros nos encontramos y en la cual nosotros hacemos nuestras rutinas es decir at night en la noche probablemente nosotros estemos en la cama y no estemos jugando ¿verdad? ok en la mañana in the morning nos despertamos in the afternoon nosotros vamos a la escuela en la tarde regresamos de la escuela y ya en la noche nosotros nos vamos a dormir si ok chicos anoten aquí de nuevo este cuadro de gramática when does he que vendría siendo similar ah when does he eat dinner when does she eat lunch so aquí para preguntar las rutinas when does he wake up when does she wake up a qué hora wake up wake wakes go goes come comes she wakes up at 7 o'clock in the morning aquí vean ya estamos manejando un adverbio de tiempo porque ya sabemos sobre a qué hora en la mañana verdad aunque podemos imaginarnos que seguramente al despertar al despertar dice in the morning en la mañana so he wakes up at 7 o she wakes up at 7 so let's go to the area and let's let's go let's start page 70 ok put attention guys see listen ask and answer then practice when does he wake up he wakes up at 7 o'clock in the morning ok when does she wake up when does she she wakes up at 7 o'clock in the morning wake wake wakes 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 go goes go come comes come in the morning in the afternoon in the evening in the evening at night at night hasta aquí chicos es in the morning en la mañana in the afternoon en la tarde en la mediodía in the evening en la tarde y at night en la noche one when does he wake up number one when does he wake up porque está hablando de de ok está hablando de he he is that ok si verdad está hablando de he when does he wake up when does he wake up he wakes up he wakes up at 7 o'clock in the morning ok he wakes up at 7 o'clock in the morning 2 when does she go to school she goes to school at 8 15 in the morning ok 3 3 when does he come home he comes home at 6 o'clock in the evening ok aquí chicos number 3 when when does he come when does he come home when does he come home ok y después en la respuesta afirmativa he comes home aquí vean como ya se le agregan en la respuesta afirmativa la s verdad porque estamos hablando de he and she de estos dos pronombres recuerden chicos aquí go se le agrega una e y una s no solamente la s pero si es cuestión gramática que diremos viendo más adelante solamente poner atención el por qué se le agrega s y por qué aquí una e y una s ok ok let's continue 4 4 4 when does she go to bed when does she go she goes to bed at 845 at night at night ok you got it guys ok I hope you did so ok let's move on to let it the ok listen point ok this this is interesting esto es interesante chicos porque aquí miren nos muestra una parte de la hora una ruleta donde nos explica nos interpreta la hora el y la situación de morning afternoon evening y at night ok so let's listen to the audio y lo vamos a ir contestando bueno we we are going just to put a chair mark solo vamos a ir poniendo una palomita ok d listen point and say write eat eats play plays do does watch watches watches he wakes up at 7 o'clock in the morning he eats breakfast at 7.30 in the morning he goes to school at 8.15 in the morning he eats lunch at 12.30 in the afternoon 12.30 he eats a snack at 3.15 in the afternoon ok he plays soccer at 3.45 in the afternoon he comes home at 5 o'clock in the afternoon he plays the guitar at 5.45 in the evening he watches TV at 6.30 in the evening he eats dinner at 7.15 in the evening ok he does homework at 8 o'clock at night he goes to bed at 9.45 at night ok nosotros escuchamos el audio aquí chicos y nos marca alguna hora ya lo hemos hecho ya lo corroboran pueden regresar you can go back to the audio pueden ir al regresar el audio y lo pueden volver a escuchar si nosotros ahorita nosotros lo hicimos juntos en el momento si pero ya lo pueden checar a ustedes o solamente estar atentos aquí cuando se empieza what time do you wake up when do you wake up for me when do you wake up you wake up at 7 o'clock and then when do you eat breakfast at you eat breakfast vamos a ver at 10 si when do you go to school you go to school at 8.15 in the morning ok aquí marca el tiempo y así when do you eat lunch at que hora con la lunche at 12 o'clock you eat lunch at 12 o'clock in the afternoon when do you eat the snack you eat the snack at 3.15 in the afternoon too so when do you go play soccer when do you play soccer a que hora la vas a for the ball you go to play soccer at 3.45 in the afternoon so así vayan checando chicos practicando ok so let's continue with the letter E look at D play the game ok when does he wake up a que hora when a que hora does he el se levanta he wakes up at 7 o'clock in the morning what about you as an answer when do you come home a que hora regresa a casa ok and I come at or I come home I come home at 3.30 in the afternoon yo regreso a casa a las 3.30 y esta en la tabla de afternoon watch the video what are the girls doing at at 10.30 at night ok watch the video so we also have a poster down here tenemos aquí también look at the poster and talk about it tenemos un poster chicos a ver si lo logramos poner so daily returns ok this is poster daily returns ok ok guys we have a poster let's take a look at the poster so vemos aquí el poster daily returns so look at look at the one when does he wake up number one he wakes up at 45 he wakes up at 7.45 a las 7.45 ok so what do you do at 7.45 in the morning what do you do que haces a las 7.45 en la mañana i eat breakfast so pueden ir viendo este daily returns este poster e irlo comentando si por ejemplo aquí en el número 2 sería when does she go to school a que hora vaya a la escuela she goes she goes school si when she goes to school at 8 o'clock in the afternoon in the morning i mean in the morning ok so that's it guys that's it so let's see here vamos a checar aquí su libro de trabajo y al igual aquí chicos that's that's nothing i think for you creo que es así también para ustedes so much wake up so much relacionalos go to bed think go to bed wake up relacionalos ok ya van viendo ustedes fill the chart relleno el cuadro wake up wake up go to school come home and go to bed wake up what time do you wake up at que horas te levantas por ejemplo aquí a las 7 en el morning a las 8 de la escuela en las 4 y media regresas come home at 4 13 a las 4 y media regresas and what time do you go to bed at que horas te vas a la cama you probably go to bed at probablemente a las 9 ¿verdad? night o'clock at night en la noche ok chicos y así van llenando when does he wake up y wake up o'clock ok y esto es para hacerlo ¿verdad? llenar aquí en los recuadros when does he go to bed when does he go to bed he go to bed at 10 o'clock at night so aquí sería 10 o'clock at night ¿sí? con las preguntas y respuestas de aquí abajo irán rellenando este char este recuadro ok así chicos she wakes up at she wakes up ¿a qué hora se levanta ya? in the morning o in the evening aquí hay una plus work tendría que ser en la mañana so she wakes up at 7 o'clock in the morning ok so he eats lunch he eats lunch 2 o'clock in the evening i don't think so no creo que eso sí well test está correcta correcta he she wakes up at the o'clock in the morning let's see this she she eats a snack at three a'clock in the afternoon en la tarde porque el snack regularmente lo tomas en la tarde ¿verdad? y no sería esto chicos miren aquí lo voy a acercar un poco más esta no podría no podría ser porque aquí le faltaría la S he eats so that's wrong eso está incorrecto por lo tanto pues esta no sería tampoco porque el snack no lo tomas en la tarde noche ¿no? ya ya casi para para llegar en la a la noche no tomas un snack no lo comes si no aquí está incorrecto dices de bueno esta es la incorrecta y esta es la que está correcta ¿no? así lo vamos haciendo chicos ok so I think I guess this is de creo que este ya es el final de la lección 4 de daily routines las rutinas diarias que fueron despertar ir a la escuela regresar después de la escuela y dormirnos tal vez por ejemplo chicos nuestras rutinas no sean siempre las mismas durante todos los días como les comentaba anteriormente el sábado o el domingo podrían ser otras rutinas ¿verdad? y como no vas a la escuela no cumples con esa rutina tal vez vas a pasear vas al parque vas a jugar vas a entretenerte o vas con tu papá con la familia any place anyway o a cualquier lugar y de cualquier manera aquí chicos so thank you very much y I see you in the next let's and look en la siguiente lección number 8 so thank you guys y 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